En la Liga Juvenil Nacional, el Sporting de Alcázar lograba imponerse por 1-0 al Club Deportivo Manchego de Ciudad Real. Ambos equipos, que se enfrentaban en la tarde del pasado sábado, sabían que cada punto es importante en este momento de liga en el que los equipos empiezan a posicionarse en la clasificación. Los de la capital provincial llegaban al Delgado Meco para luchar por el liderato, sabiendo no obstante que no sería un partido fácil, debido al buen nivel mostrado por el conjunto alcazareño en lo que llevamos de liga. Los de Álvaro Martínez demostraron que no están aquí por casualidad, aunque el Manchego se presentaba en Alcázar como tercer clasificado, los locales volvieron a rentabilizar al máximo sus goles. El único del partido llegaría en el minuto 73. Fue con un penalti que se encargaba de transformar Miguel. Con el 1-0 los tres puntos se quedaban en Alcázar y el Sporting, con 16 puntos, se coloca quinto en la clasificación a la espera de su próxima cita, que será este sábado a las 4 de la tarde en casa del sexto clasificado, el Conquense. Por su parte, el equipo de la Liga Juvenil Provincial, líder de grupo, recibía en casa al Cristo de la Vega de Socuellamos, imponiéndose por 2-1 y manteniendo el liderato en la clasificación. Los de Manuel Marcos se adelantaron en el minuto 11 con un gol de Marcos Vaquero y tuvieron esa renta hasta el descanso. Tras la reanudación del partido, los socuellaminos lograban empatar cuando Pedro ponía el 1-1 en el Luminoso. Pero en la recta final de partido, Álvaro Meco lograba poner por delante de nuevo al Sporting, haciendo el segundo y definitivo gol local en el minuto 79. Con este resultado, el conjunto alcazareño se mantiene como primero de grupo, con dos puntos de ventaja sobre el Mota del Cuervo, que es segundo. Este fin de semana les toca desplazarse hasta Urda, donde jugarán contra el penúltimo de la tabla. Y en la Liga Regional Femenina, el Independiente ganaba por 1-5 en Azuqueca, mientras que el Racing jugaba en casa y también lograba sumar los tres puntos en su enfrentamiento frente al Santa Bárbara de Toledo. El conjunto de Alcázar volvía así a sumar una victoria tras la derrota de la semana anterior, frente a un rival directo al que lograba sacarle ya cuatro puntos de ventaja en la clasificación tras derrotarlo en Alcázar por 3-2. Las de Jesús Marcos de León tuvieron que trabajarse mucho la victoria en el marcador porque aunque lograban adelantarse en el minuto 5 con el gol de Marta López, rozando la media hora de partido, las toledanas empataban para llegar al descanso en tablas. Poco después de reanudarse el juego, como ya había pasado en la primera parte, solo unos minutos después de poner en marcha el esférico, Bea Abad sorprendía a las visitantes con un segundo tanto para poner de nuevo arriba al equipo de Alcázar. Sin embargo, el Santa Bárbara volvía a marcar al cuarto de hora, pero el instinto goleador de Bea salió de nuevo para en el minuto 81 marcar el ya definitivo 3-2 que le vale al Racing para ponerse quintas en la tabla. Este fin de semana viajan a Cuenca, mientras que el Independiente recibe en casa Alfo en salida.